hola hola grandioso día para todos hoy día invitados nos acompañen en el paso a paso a realizar recetas de acorde a la gastronomía hondureña vamos a verla hola hola y llegó el día de las mieles aquí está la felicidad rapadura de dulce canela y las hermosas rosquillas que estaremos ingresando cuando la miel esté lista estamos en temporada de semana santa en honduras y se disfruta así para preparar rosquillas tenemos lo que es dulce rapadura dulce de caña o panela en otros países y ahora vamos a deshacerlo en agua verdad una vez que tenemos agua caliente vamos a ingresar las porciones de dulce de rapadura para que se vayan formando lo que es la miel y vamos a agregar canela canela es al gusto es opcional así que dejaremos que se vaya formando la miel sabrosa una vez lista la miel vamos a colarla sobre las rosquillas vamos a ver miren qué delicia esa canela es especial tiene un aroma tan delicioso que si estuviesen aquí para transmitirles sería genial ahora estamos mezclando la miel con las rosquillas y están en el fogón miren 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 es una delicia exquisito señores para degustar las mieles temporada de semana santa en honduras recuerdos inolvidables miren 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 m para agradecer por su grata presencia recuerde sonreír porque vivir es increíble